La historia de México tiene dentro de ella personajes emblemáticos que serán recordados con mucho patriotismo, algunos muy bien conocidos y otros que pasan desapercibidos. Entre ellos tenemos a Gonzalo Guerrero, el español que se convirtió en maya tomando parte de esta cultura y que ahora bien podemos llamarle el padre del mestizaje en México. ¿Qué fue lo que lo enamoró tanto de la cultura maya que renunció a todo lo aprendido y conocido en España? ¿Realmente ayudó a que se retrasara un poco la conquista en todo el territorio de México? ¿Cómo reaccionaron los españoles ante todo eso? Si quieres saber más sobre la apasionante historia de Gonzalo Guerrero, no te vayas que aquí te contamos. Pero antes no te olvides de suscribirte al canal, activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo video. Yo soy Cristian Yogues. Y yo soy Cecilia Arriola. Bienvenido a Gistofilia. Nuestro personaje, el fascinante Gonzalo Guerrero, nace en el año 1470 en el poblado de Palos en la frontera en España. Se desempeñó como arcabucero y marinero. Participó con estas ocupaciones en la guerra de Granada contra Guadil, junto a Gonzalo Fernández de Córdoba en Nápoles. Esta inesperada historia comienza cuando Gonzalo se encuentra navegando en Veragua, lo que es actualmente Panamá. Con Diego de Nicuesa, gobernador de este, con la intención de llegar a Santo Domingo. Pero en este trayecto una terrible tormenta los alcanzó, haciendo que naufragaran hasta llegar a las costas de lo que ahora es Yucatán. En condiciones muy malas. Así, naufragaron días sin comida y agua y fueron interceptados por los mayas. Estos acabaron con algunos, mientras que los que sobrevivieron fallecieron tiempo después por las tareas tan pesadas que eran obligados a realizar en la posición de esclavos que se encontraban. Pero no todos tuvieron ese desenlace. Ahí, Gonzalo Guerrero y Jerónimo Aguilar. Aguilar se encontraba muy firme en cuanto a dejar de lado todas sus costumbres. Él era fiel creyente de su religión en España. Sin embargo, en 1514, Guerrero quedó a disposición del cacique maya de Chetumal, Nachán Khan. Este estableció su confianza cuando lo vio poco a poco integrarse a la cultura. Comenzó usando la vestimenta típica. Guerrero fraternizó bastante con los indígenas, participando en las guerras contra sus enemigos y enseñándoles distintas formaciones de ataque. Y llegó a realizar un falange macedonia. Y fue así como logró el gran prestigio y respeto del pueblo. Dato metofílico. La falange macedonia fue una formación creada por Filipo II cuando falleció el rey Pérdigas III. Su reino estaba invadido por ilirios, como peonios y atenienses. Con la creación de esta estrategia y un fuerte liderazgo en el campo, pudo liberar a su reino de los invasores. Se dice que un día Gonzalo estaba acompañado de Nacón Balán, un jefe guerrero de los mayas, y que éste estaba cruzando un río cuando lo atacó un caimán. Y él corrió a auxiliar al jefe, acabando con la vida del caimán, en vez de correr y dejarlo morir para buscar su libertad. Así, Gonzalo Guerrero empezó a adoptar la cultura en la que se encontraba, adornando su cuerpo como lo hacían los mayas, con perforaciones en las orejas, labios y nariz. Lentamente absorbió y practicó las distintas costumbres que tenían los mayas. Algunos creen que lo que incluyó por completo a Gonzalo fue que se casara con Zasil Ha, la hija del cacique. Otros piensan que el cacique lo entregó como forma de agradecimiento. Con ella tuvo tres hijos, dos varones y una hija. Estos fueron los primeros hijos mestizos de México. Gonzalo Guerrero estuvo peleando en el frente al lado de los mayas. En los primeros intentos de conquistar este territorio, como las expediciones de Hernández Córdoba en 1517 y Juan de Grijalva en 1518. El 6 de marzo de 1519, arribó la expedición con intención de conquistar México Hernán Cortés. Desembarcó en la isla de Cozumel, frente a la costa de Yucatán. Cortés, hablando con algunos nativos, se enteró de que habían quedado náufragos dos españoles. Hernán no dudó en mandar a buscarlos e invitar a Guerrero y a Aguilar a su nueva encomienda. Jerónimo Aguilar no lo pensó dos veces y buscó a Gonzalo para irse y regresar a donde pertenecían. Sorpresa se llevó porque Gonzalo Guerrero negó la oferta. Diciéndole, Esto se debió a que este ya tenía una comodidad y estaba tan integrado a los mayas que sabía que ninguna gloria con los españoles le llenaría más que su familia. Pero Aguilar le dijo que podía llevar a su expedición a su familia, a lo que él siguió respondiendo que no, no estaba interesado. Así solo, Aguilar regresó con Cortés, quien en un principio no lo reconoció, pues tenía la piel más morena y estaba vestido como indígena. Jerónimo Aguilar hizo papel de intérprete para Cortés en la conquista del nuevo territorio, dado que aprendió la lengua maya en sus años de esclavo. En este momento, los españoles lo consideraron el renegado, un traidor, que siguió la religión de los infieles, dado a que los había dejado de lado. Dato justofílico, Gonzalo Guerrero no ha sido el único extranjero que se ha enamorado de las culturas en México, tanto para querer ser parte de ella. Aunque en tiempos más modernos, el filósofo de origen alemán Karl Leckendersdorf tuvo distintos encuentros con los indígenas tojolabales. En ellos vio la unión tan poderosa y el significado que tenía el nosotros en su cultura, que Karl decidió renunciar a su trabajo y hogar en Ohio para mudarse con su familia a la región tojolabal. Pidió que le enseñaran la lengua y fue así como el hermano Carlos, apodado así por ellos, lo convirtieron en uno más de ellos. Gonzalo fue una buena razón para que la conquista se consumara más adelante en el siglo XVI, en 1527, cuando llegó la expedición de Francisco Montejo, teniendo en cuenta lo bueno que era Guerrero debido a sus mixtas culturas y aprendizajes de batallas, tanto como maya como españolas, intentó tenerlo en sus tropas. Montejo le envió una carta en la que le ofrecía volver a los servicios de la corona, dejando de lado sus costumbres aprendidas y que a cambio éste le daba los más altos honores. Pero Gonzalo se negó rotundamente porque su corazón estaba con los mayas. Entonces le respondió la carta diciéndole que él como esclavo no podía escoger libremente, pero que lo podían seguir considerando su amigo. Esto no fue tan cierto, ya que Guerrero instruyó a sus compañeros, les advirtió de sus estrategias y les dijo que no temieran a las armas y a los caballos que traía el enemigo. Francisco Montejo fundó Salamanca y la utilizó como base de operaciones. En esta ideó el plan e hizo dos agrupaciones, una comandada por él y otra por Alonso de Ávila. Una fue por mar y otra por tierra. Guerrero con su inteligencia mandó una carta a cada uno. A Montejo le dijo que Ávila había muerto y a éste le dijo que Montejo y sus tropas habían sido aniquilados. Los dos fueron engañados por Guerrero. Existieron distintos intentos de conquista a mediados de 1531. Nuevamente Alonso Ávila decidió de nuevo a tomar Chetumal. Sin embargo, todos los mayas se unieron contra esta inminente amenaza. Ávila intentó de todo, pero ante la gran posibilidad de perder, tuvo que huir con lo que quedaba de sus tropas. Gonzalo Guerrero falleció en 1536 cuando se enfrentaba a las tropas del capitán Lorenzo Godoy. Una flecha de ballesta lo atravesó en el ombligo y le llegó hasta el costado. Luego, un disparo de arcabús acabó definitivamente con su vida. Sus compañeros mayas lo sacaron del campo de batalla. Gonzalo Guerrero les pidió a sus más cercanos que cuidaran a sus hijos y a su familia y a sus guerreros que siguieran luchando. Pero él murió en campo enemigo. Algunos españoles afirmaron haberlo visto, pero su cuerpo fue rescatado por sus compañeros en la noche. Y como homenaje lo dejaron en el río Ulúa a que la corriente se lo llevara. El padre del mestizaje tiene en su honor un monumento ubicado en el Paseo Montejo de la ciudad de Yucatán. ¿Qué te ha parecido la historia del padre del mestizaje? ¿Imaginas qué hubiera podido hacer con más tiempo? Esta es una historia sin duda fascinante y extrañamente poco difundida. ¿Qué opinas tú de la vida del audaz Gonzalo Guerrero y su amor incondicional hacia los mayas? Cuéntanos en los comentarios. Estaremos encantados de leerte. Y si el tema te ha gustado, sigue buscando historias, porque la curiosidad no acabó con el gato. Lo hizo más sabio. Vuelve a Gistofilia y no te pierdas el siguiente video. Suscríbete al canal, comparte con tus amigos y sigamos viajando juntos por la historia.